Oye, pues no me voy a ver que tu primo, huevón, la cabrón, ¿eh? Me gusta los huevos, los prietos, huevón. Oye, huevón, mira, te cuento un poco. Antes de la cremallera estaba pensando ofrecerte 8. Con el tema de la cremallera te puedo dar 6. 6 millones, ¿no? Si me toca, tú. ¿Cómo me haces 6 millones? Mira por ser tú, huevón, que mi primo el picho te puedo dar 6 y medio, pero ni un peso más, huevón, porque aquí me pueden echar, huevón. Y de esa huevón, entre los dos. Pero 6 y medio, eso, huevón, no, por Francisco, huevón. La vi, tú tranquilo, yo soy tu amigo, no otro amigo. Primero que todo, te voy a explicar por qué. Cuando tú lo compraste en 14, salí de la tienda, huevón, y perdí el 20% de oliva al tiro. Después perdí 10% por año, y tenía un 40% menos. Con el tema de la cremallera son 2 lucas el arreglo. ¿2 mil pesos? No, 2 millones, huevón. Yo haría hasta 5 para ganarme algo. Te voy a dar 6 y medio para que no me gane ni un peso, huevón. Pero, Francisco, vamos a tomar un café, perro. ¿Con leche o sin leche? No, así nomás está bien. Toma. Hay una cosa que no te he contado, Francisco. ¿Qué, tiene más pan al Waterworld? No. No, no, no. Lo que pasa es que... ...demo una cuota. ¡Hasta en prenda! Sí, pero no debe ser mucho, porque yo lo compré a 36 cuotas... ...y he pagado 2 años y no me he atrasado nunca. ¿Querés que le saque un prepago? ¡Vámonos, Rod! ¿Aló? Rosita. ¿Cómo está usted, mi amara? ¿Sí? Sí, acá. Sí, estoy con un amigo acá. Hay un compañero del Verbo, sí. Toma, mira, te cuento, Rosita. Quiero sacar un prepago. ¿Sí? Para tomarle el autito. 10-304-886. Listo. Ya, beso. En la mejilla, Rosita. Estoy consciente. Ya, chao. Es lo que está, huevona. ¿Cuánto es? Mira, perro, te tengo una noticia buena... ...y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? La buena. Te voy a comprar el auto, bueno. Y la mala... ...de Isla y Palo y Medio, huevon. Pero no me queda ni uno, vos, Francisco. Si tú me dais seis y medio, te voy a... ...todo este tiempo pagando para nada. Tenés que tomarlo como un arriendo, perro, huevon. ¿Sabés qué es lo que pasa, huevon? Que estos autos fallan mucho, huevon. Más encima, el mago en Brasil, huevon. Lo que yo te recomiendo como amigo, porque discrimo el picho solamente, ...same ya otro a nosotros. Déjame el auto. Yo me saco el guate, huevon. ¿Y vos te quedáis sin deuda, huevon? Qué buena decisión, perro. Lo único que te pido, Francisco, no se lo venda ya cualquiera. No, acá solamente gente de S1, huevon, tranquilo. ¿En qué te hay que ir para la casa, perro? No, estaba pensando... ...irme a pata. No, toma un fono. Y, bueno, ahorrar un tiempo, porque andando a pata que estabas en migro, puedo ahorrar. Es que te gusta la eronía, huevon. Qué saco vos, Francisco, si no tengo no un peso, pero pa' qué estoy yo, vos, perro. ¡Rolo! Tráete al deportivo ese descapotable que dejó la abuelita ayer. Ese que estaba guardado como cinco años. ¡Ese mismo! ¡Ok, jefe! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Otra cico, este auto! No, este auto es otra cosa, es otra gama, es pa' contarte un poco en qué estamos nosotros en los... ...en la alta gama. Bueno, quizás no es pa' ti, no está ahí al nivel. No, no, sí está bien. Oye, muchas gracias a vos, me gustaba tomar ella, porque esta cuestión no tiene nunca. Y la que os hacía, papá, esto es piso flotante, Francisco. Palo de rosa, perro. Oye, los asientos de cuerina parecen en cuero. Cuero de antes, perro. ¿De cuánto estamos hablando, Francisco? Así más menos. Mira, este auto está en 15 y yo te lo puedo dejar en 14. 14 millones de pesos, igual es caro para un auto del año 74 y con 400 mil kilómetros. Y te voy a dar un dato. Este es de los pocos autos en el mercado que sube de precio. Pero, Francisco, tú me dijiste que bajaban 10% por año todos los autos. Yo escuché bien. No sé, corrígeme. A ver, perro, un auto para que sube de precio tiene que tener tres características. Primero, eso es clásico. No, este es un clásico. Si yo... De mirarlo no hace nada al tiro, que es clásico. Desde el color. Por el color así como... ...malfil, hace... Se nota al tiro. Segundo, se ve escaso. No, esto no hay en la calle. Si yo... Yo que ando alto en la calle... ¡Pum! Esto no hay. Y tercero, está en excelente estado. Se miran y me van a decir que está bueno, está malo. El auto está... De que está bueno, está bueno. Este auto en 10, 20 años más puede costar 4, 5 veces lo que lo voy a vender. O sea, esto fue una inversión mejor que un departamento. Bueno, quiero yo contarles ya también. Si yo no tengo plata para ese paquete, estoy yo, perro. Tranquilo. ¡Pip, pip, 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 pip! Rosita. Me voy a morir de nuevo. ¿Sí? ¿Quiero ver un crédito de esos buenos aquí a usted? ¿Sí? Ya, Rosita. Gracias. ¡Pum! Francisco, muchas gracias, peguéme te lo he ido para la casa. No me puedo meter en más cosas y yo estoy... ¡Cero, eso, cero, cero! Está ahí aprobado, perro. ¿No? ¿Te lo voy a llevar ahora, perro? Sé que estaba pensando que puede ser una inversión para mí porque yo hago harto casting y quizás con este auto me pueden mirar mejor. Por este auto de puertas, perro. Está valiendo inversión. O sea, olvídate. Lo único que te pido es que me tenís que descargar el 10% del pie. Ah, no, pero estamos mal. Ahí no, yo no tengo, ¿cuánto? ¿Un 14,000? ¿Un 4,000? No, no tengo. Pero con tarjeta o dos, perro. Magna, American, Visa, Master, tarjeta multitienda, ¿qué tenís? Tengo una tarjeta, pero la tenemos para emergencia. Entonces, igual me gustaría hablar primero con mi mujer. No, tenéis que pedir permiso tranquilo nomás, po, bueno. O sea, no... No, no es que tengan que pedir permiso. Yo le cuento a mi mujer, yo quiero hacer esto, pero es para que se, compre, es porque quizás la quiera ocupar y está ocupada. Pero no, 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 está bien. Lo que me parece irónico, sí, perro, es que le tengáis que pedir permiso para comprarte esta joya a la persona que te cagó en el otro auto. Pero, cada uno ve cómo me arreglas. ¿Dónde firmo? ¡Hola! Lalo, ¿de quién es ese auto que está allá afuera, ese que está en tu estacionamiento? ¿Ese auto es de nosotros? No, mi amor, no tu auto, un auto que está allá afuera como de reggaetonero. Un muerta que sabe poco, va. No nos querrán pegar un portonazo, mi amor. Mi amor, ese auto es de nosotros. Broma. No, es de nosotros. Es nuestro, no, tú estabas pensando que íbamos a salir a dar una vuelta como por olear, no sé, abrieronlado quizás. Eso era para que se quedara un poco con los niños. No. Ya, mi amor, está bien, no te emocionés. Bueno, en la mañana me desperté, me subí al auto y dije ya, es que voy a hacer caso a mi mujer con la cuestión del auto. Y partí, me fijé que había una cuestión rara en el manubrio porque alguien le pegó un conectazo. Y me fui la automotora de este cabro que ya no está este cabro que se ha falado porque fue súper bien, muy buena onda ese cabro. Y me atendió un amigo que es muy amigo. O sea, como, como hicimos, nos hicimos juntas, juntas, porque este gallo era compañero del pichu. ¿Qué pichu? El pichu, un primo mío que yo no sabía que era mi primo, pero más buena onda que la cresta, ¿cachai? ¿Cuánto te costó? No es, lo importante no es cuánto me costó. Lo importante es que me dieron una cuota que es la mitad de la otra cuota que pagábamos si vamos a ahorrar 250 lucas mensuales. Más encima, este auto sube de precio. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Es que no, es que es increíble. ¿Cuánto te dieron por tu auto? Seis, seis y medio. ¿Seis millones y medio? Sí. ¿Pero tú te dieron las cuotas? ¿Cuánto te dieron? Seis y medio. Regalaste tu auto y te trajiste esta chatarra por 14 millones de pesos. Igual tení que restarle el 10% que dejé de pie. ¿Y con qué dejaste en pie si no tenés plata? ¿Con la tarjeta? ¿Con la tarjeta que teníamos para emergencias? Tráeme los papeles que firmaste. Ya, pero mi amor, tráeme los papeles que firmaste. Ya. Puta, ¿por qué esa actitud? ¡Cálleme los papeles que firmaste! Puta, me carga, Juan. ¿Por qué no te puedes poner contenta por nada, Juan? Puta, yo vengo ilusionado, como... No, nos cagaste en la onda a todos, pues, weón. Pero es que te cuesta ponerte feliz una vez. Ya, toma. Toma ahí, si te vas tan feliz. ¿Por dónde estás pagando este auto como 7 años, como 25 millones de pesos? Lalo, te estafaron. Devuelve este auto ahora, pero está cerrado, mi amor. Bueno, mañana en la mañana voy a devolver y te traes tu auto. Pero, mi amor, Lalo, devuelves este auto mañana o no entras a esta casa. Buenas, caras, señor, atendente. Las cinco, si me quieres hablar con gente, con... Sí, uno, uno, cuatro... Uno, tres, cuatro... No, no, perro, esta semana no puedo hacer nada nié, Juan. Espera un poco que lleve a un amigo. Ya. Ya, perro, nos vemos. Ya, chao, chao. Me venía a sacar pica, Juan. ¿Cómo te fue ayer? Tu mujer feliz te tocó. ¿Ah? ¿Ah? ¿Te sacaron la pizarra, perro? Justamente quería hablar con eso, de eso, Francisco, contigo. Lo que pasa es que tuve un problema de recepción con el auto. Estaba pensando, si para ti es tanto problema mi auto y para mí, como un problema en la casa, ¿por qué no te devuelvo yo tu auto y tú me devuelves el mío? Y hacemos como que esto no ocurrió. O sea, ¿qué más me gustaría a mí poder hacerlo, perro? Pero esto ocurrió y se firmó hasta la transferencia hecha, perro, puta, perdóname. No puedo. Francisco, ayúdame, por favor, necesito salir de esta bar, no puedo volver con ese auto a la casa. ¿Te gustan esas camionetas, perro? Sí, pero aquí viene esa pregunta, si mi problema es con el auto. Mira, mira. Mira esas joyas. Esas camionetas son chinas, por Francisco. Son chinas, pero de motor americano, perro. Camion 2.8, diésel, turbo, olvídate. Estas guas son tanques, igual que estas guas van a irak. ¿Sí? ¿Qué te parece? Te la puedo dejar al mismo precio que te di el auto, un 14. Ah, entonces yo te traigo el auto y me llevo eso. Sí, el único problema, perro, es que no te puedo recibir el auto en el mismo precio que te lo di. ¿Ya subió? No, perro, todos tus autos suben a la larga, pero cuando tú lo devolvís muy rápido, bajan de precio bruscamente. ¿Por qué te explico? Te explico. Mira, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando venga un coleccionista de auto, así el primer dueño ya perfecto, ya no es el único dueño de partida. Segundo, el segundo dueño tuvo 24 horas. ¿Por qué? Este auto está malo. No voy a convencer, de otra forma, nunca se me viene, puede que no lo venda nunca más. Pero no importa, me lo dejo, si el auto es una maravilla. Pero ya está el caminato. ¿Y cómo lo hacemos con...